Hola amigos, buenas tardes. En esta ocasión les vengo a compartir una mezcla muy facilita. Aquí les dejo el nombre de cada glitter. Del glitter blanco que es colita de sirena, vamos a ingresar dos cucharadas solamente y de este otro champagne una cucharada porque este acrílico finito es muy escandaloso. En Hobby Lobby el Michael lo pueden encontrar y el blanco creo que en Amazon y en Ebay. Ahí les dejé como les digo el nombre, así queda. Miren que elegante. Es una mezcla bien sencilla amigos, pero muy elegante la verdad. Con cualquier color le va a combinar. Y para que la aplicación sea más fácil y más ligerita y que no quede muy dura, tiene que ser el doble que serían seis cucharadas de acrílico cristal para que la aplicación sea muy fácil. Como fueron en total dos de blanco y uno de dorado, tres, pues seis de acrílico transparente. Y bueno, como pueden ver amiguitos, muy facilita. El tono blanco dorado en donde sea lo podemos encontrar. Si no hay esta textura, en blanco de cualquier tipo de formita, pero esta combinación blanca y dorada queda muy elegante para una novia, para el día a día como pueden mirar. Y bueno, para que les voy a dar una idea, aquí voy a estar aplicando este tono Perfect Nude de la marca de Valentino. Voy a estarlo aplicando porque le va muy bien. Es como un tono capuchino, champagne, así. Miren qué elegante esta combinación, al corto y largo deseado. Como les digo, perfecto para una novia. Y bueno, aquí le voy a dar un detallito extra aplicando estos Swarovskis en un tono también clarito y como pueden ver, muy elegante. Al final les voy a estar dejando un set que hice hace como siete años con esta mezclita. Es esa combinación. Creo que mañana se los voy a grabar nuevamente y se los voy a traer a compartir. Gracias.